Rosa de los Vientos Por amarla una vez más Llevan los bolsillos La ilusión de ese deseo por conquistar Huye del huracán Buscando a Sara en algún lugar Dando la espalda a su porvenir El amor es un motivo para vivir Huye del huracán Sienta en su alma lo cerca que está Desansusada y vuelve a sentir Que la ciudad perdida está por descubrir La ciudad perdida Que se acaba de encontrar ¡Gracias!